Música Bueno, me llamo Carlos, soy un aficionado de aquí de San Juan de Moró que mira que desde que tengo uso de razón pues ya me he criado dentro de los animales Música Pues mira yo fue en el año 2003 compré un lote de mansas a Luis Alcón y empecé ya con la, como tenía afición y todo pues empecé entonces ya fue en el año 2016 cuando ya adquirí esta finca que era de mis tíos en la cual me había criado aquí dentro de ella Música Música Pues mi afición viene pues de la calle, de ver los toros por debajo de casa y de ver los toros en la calle y ya pues cogiendo afición pero que la afición la tengo a todo, a la calle y a la plaza Música Música Pues mira yo empecé comprándole unos animales a Ramón Ángel Marín de Santa Manana de Pulpis como aficionado y a partir de ahí ya me entró el gusanillo y ya fui adquiriendo más animales haciendo una compra a Alejandro Cucala luego continué con unas vacas que le compré a Alcid un chaval de altura, seis vacas de hermanos Garzón y poquito a poco pues mira he ido tirando de luego tuve la oportunidad de poder adquirir nueve o diez era al asa José Luis Marcuello y así ir matando a la afición y ahora ya últimamente como ya tenía más ganas o más cuquillo ya pues ya me planeé hacerme el hierro y para hacerme el hierro pues me hacían faltado unos pocos más animales y ya le adquirí diecinueve animales a don Pedro Giovanni Música Música Bueno nos encontramos aquí en el término de San Juan de Moro se llama Partidales Serretes la finca tiene unos 68.000 metros está compuesta de dos plazas de tientas y tenemos cuatro cercaos para las vacas madres y luego otro cercao para los animales jóvenes disponemos de las dos plazas la de arriba más pequeña la utilizamos para los animales jóvenes para año ojos y eso y luego otra plaza más grande que ya me hice para probar a los animales con más edad y disponemos de corraletas de mangas de saneamiento y aparte pues tenemos las instalaciones propias de una finca ganadera para la familia y para los invitados pues mira yo me gusta todo pero especialmente lo que vengo buscando son animales que puedan ser destinados pues pues a la calle con más chispa más motor pero que también en un futuro me gustaría poder lidiar algún festejito así para un festival en cualquier pueblo o lo que sea el manejo es el manejo diario de antiguamente a pie damos comida con capazos y el manejo es a diario es a pie es normal pues mira yo lo que hago es tentar los animalitos de añojos pues me gusta como a todos los ganaderos pues que sean bravos pero tampoco me guío con el tentadero luego siempre les hago tres o cuatro pruebecitas más de capeas y así me guío más para ver no me guío con el primer tentadero yo quiero que los animales pues me aguanten varios varias capeas que decimos varios tentaderos y a ver si el animal va más si se queda igual pues no me lo quedo estos tentaderos pues viene vienen normalmente aficionados taurinos son amigos de siempre de la casa como por ejemplo josé le y venimos haciendo pues que también hay algún chaval que quiere ser torero que también pues le he suelto alguna becerra pero el 80% son aficionados taurinos bueno mira mi ilusión y mi esto es tener 40-50 madres y poder sacar 10-12 animalitos al año machos lo que sea es el pensamiento que tengo yo ahora en estos momentos y a largo plazo pues según como veamos como va saliendo ya decidiremos pues yo veo que hay mucha afición las calles y todo para mí ha sido una temporada yo creo que bastante satisfactoria y en el tema personal mío pues he sacado los animales que tenía en cuenta sacar la verdad que satisfecho de la temporada pues yo creo que el mayor inconveniente son los precios de los cereales ahora mismo para tirar adelante se ha encarecido mucho y la verdad que cuesta mucho de mantener un animal y la verdad que suena El precio de coste no equivale al precio de venta, creo que han subido mucho más los costes al precio de venta de los animales, no es equiparable. Yo creo que va a haber escasez de animales por el tema de la pandemia y por el tema que la gente se ha quitado mucho ganado por los precios. Agradecer a todos los aficionados de aquí de la provincia la acogida que he tenido aquí en la ganadería y lo bien que se han portado conmigo en tiempos difíciles y que aquí tienen un sitio para poder venir a entrenar o a lo que les haga falta. Es contento, pero muy contento con toda la afición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.